Estamos ante los últimos preparativos de nuestro concierto usual en Navidad. Un concierto organizado como parte de las celebraciones nevadeñas por el Ayuntamiento de Pamplona. Sinfonieta de Cine, un programa de música muy popular conocido de estas películas grandes, icónicas que todos conocemos. Estamos en el Palacio de Congresos de Baluarte este miércoles, día 20, a las 8 de la noche. Espero que podáis estar con nosotros. Gracias por ver el video.